Continuamos, son 6 y 44, 18 y 44, y en el tramo final, ¿no?, estaba leyendo la noticia que vuelve a aumentar el pan, que las cámaras de asociación de panaderos ya está planteando la necesidad de aumentar entre un 10 y un 15% el precio del pan, ¿no?, ya se dio el aumento de la carne, así que poco a poco va despegándose de los compromisos que habían asumido previo a las elecciones de mantener los precios, no sea congelarlos, pero compromisos que parece que saltarían por los aires, ¿no?, hay una situación bastante compleja. Pero por otro lado, recién hablábamos con Omar acerca de la situación de los trabajadores y de la delegación o del corporativismo que aplasta al conjunto del movimiento obrero. Uno de los referentes más importantes del movimiento obrero, que tiene mucha relevancia sobre las acciones del conjunto del movimiento obrero, es Antonio Caló, un personaje que aparece como insulso, de hecho muchos compañeros metalúrgicos, delegados inclusive, lo ven a Antonio Caló como un personaje inútil, ¿no?, como si hubiese sido alguien poco inteligente, y uno de los argumentos de ese señalamiento tiene que ver con la baja de nuestro salario. El salario de los metalúrgicos ha caído en los últimos cuatro años cerca del 50% en su capacidad de compra. Una rebaja salaria que fue año tras año, constitucionalmente, a favor de los sectores empresarios, y que muchas veces se ve esa situación como el resultado de su inutilidad. En realidad, Antonio Caló trabaja para las empresas. Antonio Caló es un personaje de la dirigencia sindical, de la vieja burocracia sindical, que trabaja para las empresas, incluso él mismo lo ha declarado así, y que viene desarrollando una actividad hace muchos años, no solamente para rebajar los salarios, sino también para desmoralizar, para avanzar en diferentes puntos de reforma laboral. Lo ha hecho, por ejemplo, en base del Plata, durante la época del gobierno de Macri, en donde ha firmado convenios que garantizan la mayor productividad de la producción, ha eliminado un turno, ha despedido gente, o sea, ha avalado el despido de gente. Es decir que es un mal precedente para la situación que se viene. Esta semana estuvo en un reportaje, el sábado pasado, un reportaje en el programa Identidades, en el nuevo programa IP, que está por cable, y que rescaté dos minutos, dos intervenciones de él, de un reportaje largo, pero que me parece muy interesante para lo que va a venir. El primer corte justamente plantea cuál es su relación con las empresas. ¿Quién gustaría compartirlo con vos? Yo tengo una relación con las empresas que me establezco, siempre nos ponemos de acuerdo. La UON ya, todos los años que a mí me tocó conducir, salimos muy pocas veces a las calles, siempre estamos de acuerdo. Trabajamos mucho en conjunto con los empresarios, codo a codo. Cuando tienen problemas, yo los ayudo, siempre los ayudo. ¿En qué, por ejemplo? En todo, cuando tienen problemas políticos, con el ministro, con el presidente del banco, bueno, ahí estamos todos colaborando. ¿Sos como intermediario también entre los dos? Intermediario entre los dos. Y la verdad que ellos están, creo que están conformes, y yo también, porque cuando yo los ayudo a ellos, porque va a haber buen trabajo. Si vienen y dicen, mirá, si podemos conseguir esto, voy a tomar 20 personas más, bueno, ahí estoy colaborando. Hay una diferencia ahí, ¿no tenés un discurso anti-empresario? No, para nada. ¿Nunca lo tuviste? Nunca. Somos socios. Si no hay empresas grandes, no hay sindicatos grandes. Yo tengo que acompañar que las empresas tengan cada vez más trabajadores. Y entonces el sindicato va a ser fuerte y grande. Ahí está la trampa, ¿no? En su discurso. Somos socios, declara. Yo siempre estuve ayudando a los empresarios. Y la trampa es en decir, bueno, me interesa que crezca el plantel laboral, ¿no? Que haya más trabajo. Y la trampa está en que te venden, que hay la necesidad de rebajar algunas condiciones de trabajo para poder soportar o para poder proteger el empleo. Muchas veces ha dicho él que las fábricas cerradas no generan empleo. Pero con estas direcciones, las fábricas, y de hecho es la base de la salida de la pandemia, viene tendiendo un crecimiento importante. El 10% viene creciendo el Producto Bruto Interno, es decir, lo que produce el conjunto de la sociedad. Y sin embargo, los trabajadores van achicando su salario. No se ve esa mejora en el salario. Pero sigue, sigue más, sigue hablando más. Así que les comparto la segunda parte de esta entrevista. ¿Qué está dispuesto a aceptar el sindicalismo respecto de este plan para acordar con el Fondo Monetario? Porque, a ver, tarifas están congeladas. Todavía yo no conozco el plan. El día que me den el plan a conocer, le vamos a decir lo que no estamos de acuerdo. Lo que siempre pide el fondo es reforma laboral. Sí, hace 50 años ya me está pidiendo, yo que tengo acá dentro de la UONES. ¿Se puede debatir, de todas maneras... ¿Qué es la reforma laboral? ¿Qué es lo que quieren? Porque así me dicen, hay que hacer reforma laboral. Vamos a aceptarnos, Mariana, ¿qué es lo que es la reforma laboral? ¿Qué es lo que queremos la reforma? Y lo discutimos. ¿Se puede discutir algo de los contratos laborales, de los contratos colectivos? Pero todo hay que discutir. ¿Por qué no se puede discutir? No hay que negarse a discutir nada. Cada uno tiene su forma de ver, tiene una mirada. Y bueno, de la discusión a veces salen acuerdos. De las discusiones a veces salen acuerdos, dice. Claro, acuerdos a favor de su bolsillo, seguramente, o del bolsillo del conjunto de dirigentes que lo acompañan, porque del lado del trabajador no ha tenido ningún tipo de beneficio. En el audio anterior, él planteaba que tiene muy buena relación con los empresarios. Y en este audio, y en este audio, y en un momento también le pregunta la periodista Mariana Verón, que está dispuesta a renunciar. Él dice, no aclara muy bien qué es lo que está dispuesto a renunciar. Pero en el 2016, justamente en el coloquio IDEA, donde se reúnen todos los empresarios, ahí habló más sueltamente Antonio Caló, y ahí sí dio un indicio, no abiertamente, porque claro, también tiene que cuidar sus formas, pero dio un indicio de cómo sí puede llegar a pasar la reforma laboral. El gobierno de Macri la quería hacer por ley, recuerden, incluso ahora insisten en hacerla por ley, y Antonio Caló le da la llave o la fórmula de cómo avanzar en esa reforma laboral allá por el 2016. Acá se estaba hablando mucho de la reforma laboral, y el gobierno, por intermedio del compañero Triaca, dijo que la discusión se va a hacer sector por sector, actividad por actividad. Bueno, bienvenido sea, creo que eso es lo correcto, porque a mí, yo sé lo que pasa en el gremio Metalúrgico, y otros muchachos van a saber lo que pasa en otro gremio. Acá, nosotros, la reforma laboral, hay que discutir qué es la reforma laboral, qué es lo que quieren hacer la reforma laboral. Arriba de la mesa no hay nada escrito. ¿Qué es? A mí que me diga uno, mira, queremos que trabajen dos horas por día y cobren ocho. Bueno, eso vamos a discutirlo, pero todavía no hay nada escrito, no hay nada dicho. Se habla de una reforma, 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 y no hay nada escrito. El gobierno todavía no escribió nada que es la reforma. La misma fórmula que en el 2016 se aplicó, se quiere aplicar ahora. Y no es solamente Antonio Caló o el Fondo Monetario Internacional, son el conjunto de empresarios, el conjunto de patrones, que buscan una herramienta para legalizar lo que ya se está realizando. para legalizar la multiplicidad de tareas, la multifunción o multifuncionalidad, para legalizar el recorte de horas extras, el dejar de pagar como tales, para legalizar un montón de acciones que ya se están realizando ahora en la fábrica, que muchos las conocemos porque las estamos sufriendo, y que necesitan la legalidad, el orden legal como para poder consolidarlas de una vez y para todas. Antonio Caló va garantizando eso. Él dice, la reforma laboral, nosotros sabemos, yo sé de metalúrgicos, habrá otro que sabe de otros sectores, nosotros sabemos cómo hacerla pasar en cada lugar que sea necesario. ¿Por qué habla tan libremente? Porque Antonio Caló trabaja para las empresas. Si no, escuchen lo que dijo él. Y con esto ya terminamos Antonio Caló. El secretario general de la UON trabaja casi los 365 días del año para los empresarios. Bueno, ahí estuvo Antonio Caló.